Bienvenidos a El Salvador, el país de las cortas distancias. En esta oportunidad quiero que me acompañes a visitar un hotel resort and surf ubicado en El Salvador, en el Departamento de la Libertad. Punta Roca. Es un lugar muy bonito, muy atractivo, donde puedes pasar un buen momento con tus amigos, familiares o aún tú solo. Está ubicado a corta distancia de la capital, aproximadamente a unos 35 minutos, y si vienes desde el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero, te tomará por la carretera del litoral aproximadamente entre 40 y 45 minutos. Al llegar al puerto de la Libertad, en el muelle, continúa recto por la carretera litoral, a 15 minutos podrás visualizar una gasolinera, viniendo obviamente de oriente a poniente. Al llegar a esa gasolinera cruzarás a la izquierda y ese te llevará hasta este hotel resort Punta Roca, un lugar donde podrás pasar un buen momento y tiene acomodaciones, algunas habitaciones ambientadas al tema local, la playa, con diferentes nombres de las playas que se encuentran en el litoral salvadoreño, como el Sunsal, el Sonte, el Tunco, y así otras playas más, están ambientadas cada habitación. El Surf no podría faltar, por lo tanto, hay tablas para practicar este deporte. Consulta en la página de ellos www.rocasunsal.es Allí podrás encontrar mayor información o te ubicas en la página oficial de Facebook de ellos. Soy Wenzoriano y te solicito que te suscribas a mi canal apoyándome y dale clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Te dejo con estas imágenes para que aprecies el lugar y si te gusta, visítalo. Precios accesibles. Al final del video podrás ver algunas imágenes del menú que te ofrece este hotel Punta Roca en La Libertad, en la playa El Cocal. Puedes pausar el video cuando llegue el menú y así podrás ver la variedad de productos alimenticios que te ofrecen y los precios que están obviamente en dólares americanos. Ahora sí, vamos a la acción y veamos el resto del video. Saludos, soy Wenzoriano. Saludos, soy Wenzoriano. Saludos, soy Wenzoriano. Ahora sí, vamos a la acción y veamos el video. Salud, soy Wenzoriano. Saludos, soy Wenzoriano. Saludos, soy Wenzoriano. Gracias por ver el video. 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 Gracias.